Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, ¿cómo están? Miren, yo tengo varios meses dedicándome a hacer pedidos, a hacer mandaditos, entre otras cosas, y bendito Dios. O sea, van a ser dos pizzas. Nos ha ido muy, muy bien a mí y a mi familia, y aparte podemos andar juntos, es la ventaja. Me piden comida, me piden clave ropa. Tengo diferentes cosas por hacer, y por cada una de esas cosas, pues yo recibo dinerito. En estos días, he tenido muy, muy buena respuesta de la gente, y yo pensé que nada más iba a ser en diciembre, pues no. He tenido muy buena respuesta, y esto me hace muy feliz, porque pues, imagínense, esto significa que todo el año voy a tener trabajo extra. Y en este video les explico cómo es que lo hago, ¿no? 180 cada una. Una está como en 180, la otra 120. Ah, muy bien, ahí te las llevo. Y que le pida, si quieren de aderezo. Ah, de aderezo, qué bueno pedir, si es cierto. Un ranch, y un, dos ranch, y dos quesitos jalapeños. Dos ranch, y dos quesitos jalapeños. Sí. ¿Ya lo pundaste, hija? Quesitos. Sí, dos ranch. Sí, y dos quesos jalapeños. ¿A poco? Ah, queso jalapeño. Sí, es un amarillito. Es un amarillito de queso como cheese. Sí. Ah, ok, ahí llego ahorita. Vale, ahí te lo pagamos. Sale, pues aquí te la pago yo, y me la pagas tú. Sí, sí, ahorita te lo pagamos. Bye. Gracias. De nada. ¿No salió un pedido? Ya escucharon de qué, así es que ya nos vamos. 180 se me hace un poquito harto el precio, pero es normal, ¿verdad, Argentina? Sí. ¿Qué no costaban 89 pesos? La normal. ¿La chiquilla? La normal, cuesta 100 y algo ahorita. Ok, entonces, aquí vamos, aunque el domingo queramos estar tranquilas, bendito sea Dios que hay chamba, y aquí andamos en la chamba. No hay chance de, no tuve chance de, de hacer otras cosas que, ay, qué. No hubo chance de hacer otras cosas que quería hacer, pero al menos aquí vengo, tengo chamba. El pillín ya encontró una rica pedazo de pan. Cometelo, pillín, cómetelo, cómetelo. Ven, ven acá y otro, mira, ven. Así, aquí y otro, mira. Cómetelo, pillín, cómetelo. Vamos a entrar aquí a la pizzería, chiquillos. Ya tengo el dinero listo. 2.92. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Me encuentro en un día de tantos días, de tanto tiempo que he estado dedicándome a hacer mandados, y en mi rato, libres cosas que hago de manualidades, cuadros, envíos, entregas, todo, 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 todo lo que sea trabajo, lo hago. Y por ahí, alguna vez me vas a mirar en la calle con mi familia. Me gusta mucho andar con mis hijas, cuando ellas pueden, obviamente. La escuela, sus actividades, sus cosas, están creciendo. Pero bueno, en este video te voy a mostrar algunas de las cosas, tan solo un pequeño porcentaje de lo que hago en todo el día. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? 15. Gracias. Ok, vamos a ir a comprar. ¡Vámonos, pillín! Como tenemos 15 minutos libres, tengo que aprovechar ese tiempo para hacer alguna vuelta pendiente para mí. Así me ahorro tiempo del día, por ejemplo, si esto lo iba a hacer por la tarde, y ahorita se van a tratar 15 minutos en darme una pizza o dos pizzas, mejor las aprovecho para venir a ponerle las cuerdas al ukulele de mi hija Valentina. Porque como ustedes ya sabrán, algunos lo conocen, algunas no la conocen, se han dado cuenta que le gusta mucho tocar el ukulele, la guitarra, le gusta cantar y todo esto. Venimos a un negocio donde venden cosas y equipos musicales, y aquí le van a cambiar las cuerditas a el ukulele de mi hija Valentina, para aprovechar ese tiempo. ¿Las cuerdas del ukulele no es la misma que la cuerda de la guitarra, va? Eso tiene borla. ¿Quiere que lo deje en borla o quiere que le haga el nudo clásico? Como tú quieras, no sé, como dure más. ¿Cómo dura más? ¿De qué le dejamos la borla? Por esta vez. ¿Porque ese nudo como que las tiene más fuertes, va? También. Mejor, sí. ¿Un nudo clásico? Sí, sí. ¿Sí, va? Sí, la Valentina. ¿Cuánto te duraron estas cuerdas, Valentina? Pues llevo con el ukulele más de tres años, si no lo había cambiado. Tres años. Sí, dura mucho, por eso le decía que... Se le rompió porque se hizo mal cuando la estaba afinando. Sí, le decía que por eso no las reciclen. De aquí no se vuelven a romper. Vamos a ir a comprar, ¿qué más tiene? El encendedor. El encendedor. Aquí puedes comprarlo. ¿Dónde? Aquí venden. Sí. Pero las tortillas aquí no venden. No, pero aquí hay un encendedor. Es verdad, pero ahorita vamos a venir por las bicis. Bueno, venimos ahorita aquí por la avenida. Más por arriba, así. Ahí está. Ya venimos aquí por la avenida. Ahorita tenemos que ir a recoger la pizza. Y, pues nada, estamos haciendo varios mandados el día de hoy. No nomás barrer, también me salen pedidos de mandado. Y eso para mí está chilo, pues, ¿saben? Eso para mí está bonito porque, como les comento, es dinerito que me entra a mí los dominguitos. Y el pillín aquí anda conmigo. Pillín, voltea para acá. Aquí era. Pillín. Acá era. Ey, chichi. Eso, pillín, eso. Vamos a comprar tortillas. Aquí a un lado hay una tortillería que me gusta, que está muy rica. Vamos a ir a comprar tortillas. Mientras tanto, si te está gustando el video, ya sabes, es gratis. Todo esto es gratis. Esto es gratis. Y todo es gratis, pues, entonces, pues, comenta ahí qué te está pareciendo este video. Me voy a arreglar un poquito mi cola porque está muy caída. Me miro un poquito mechuda, pero, pues, es que cuando uno está haciendo negocio y más en la calle, pues, hay tierra. Y ni modo. Mi cabello me lo voy a lavar ya que llegue a la casa. Ahorita nos vamos a guapiar a ver cómo nos vemos este domingo. Y así sucesivamente. Dame el saquito gris, mi amor. Me lo voy a poner atrás porque traigo la espalda descubierta. Ay. Vámonos ya. Vamos a ir a las tortillas. ¿Vas a ir a la que estaba llena ahorita? A la de acá. No, a la que estaba llena, no, porque hay mucha gente. Mira, sirve que es domingo el pillín se pasea. Ahorita vamos a bajar para que corra. Si el pillín corre, se siente feliz. El pillín es perrito, pues, el pillín puede correr. ¡Adiós! Esta brusa trae un poquito de zapada a la espalda, así es que me voy a poner este saco. Voy, pillín. Voy. Voy a poner este saco volteado. Ándale, sí. Ahora sí, pillillos. Aquí venimos con todo. Pillo, siéntate. Te vas a caer. Siéntate. Sit down. Sit down, please. Ahí, pillín. Ahí, ahí. Ahí, pillín. Ahí, ahí. Ahí. Así. Aquí venimos a las tortillas. Yo vengo con el pillín. Sí, es cierto. Casi no anda conmigo. Porque yo ando todo el día en furia, que no me lo puedo llevar de panita a males. Pero como hoy es limpieza de calle, de banquetas, regar plantitas o hacer mandaditos, pues, por eso, lo trajimos. Ya lo pasamos a la tortillería. ¿Está cerrado o qué? Lo pasamos a la tortillería otra vez. Aquí viene en la mañana. Mira, preguntás si va bien. Oye, que si yo no voy a venir otra vez. Yo no voy a fallar, porque ya está. No morí. No voy a fallar. Pues, sí, vamos a salir con ella. Acá no hay otra. Ahí está una ya centrada, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir rapidito a todo lo que da. Porque la pista está en 15 minutos. Así es que todavía alcanzó a ir por el encendedor, por las tortillas. Y la abril ya puso a cocer la... Ah, no. Nomás lo va a partir. Y eso ya es una ventaja. La abril ya está partiendo la verdura. Pero bueno, vamos a primero bajarnos aquí a comprar las tortillas, chiquillos. Le voy a contar algo que a mí me ha ayudado mucho para también tomar en cuenta a mis hijas. Y por eso soy muy unida con ellas. Me gusta mucho leer y les quiero compartir algo sobre Pedro, el ingeniero. Pedro era un hombre ordinario, con una extraordinaria determinación. A pesar de tener solo una pierna, nunca permitió que su discapacidad definiera sus límites. Desde joven, Pedro soñaba en convertirse en un ingeniero. Y obviamente para todos, como toda la gente, pues el camino nunca es fácil. Especialmente después de que él perdió a sus padres cuando él era muy joven. Sin embargo, él persistió y superó todos los obstáculos que se le presentaban absolutamente todos. Él fue muy destacado siempre en su escuela. Él superó a todos sus compañeros de clase. Les demostró que su discapacidad no era ningún obstáculo para su éxito. Esforzó durante muchos años, se dedicó muchos años. Y hasta que logró graduarse como el mejor de su clase, obviamente les tengo que recalcar. Fíjense que yo aprendí de él porque él trabajó mucho con el mismo compromiso en su vida profesional como en su vida personal. Llegó a ser muy conocido como uno de los mejores ingenieros. Pocos como él, la verdad, era muy capaz y muy bueno de todos los de su generación. El éxito no se limitó para él en el ámbito nada más profesional. Él se casó, tuvo tres hijos. Siempre los apoyó y los animó siempre a conseguir sus propios sueños, así como lo hacemos todos los padres. Tal como lo hacemos nosotros de jóvenes, cuando queremos ser buenos padres también queremos que nuestros hijos logren sus sueños. Pues bueno, él tenía muchas dificultades. Nunca dejó de luchar por sus sueños y mucho menos por su familia. Su historia es una prueba de que con determinación y esfuerzo se pueden superar muchos obstáculos, muchas cosas difíciles que a veces a los seres humanos se nos presenta cualquier cosita y ya sentimos como que se nos cae el mundo encima. Pero bueno, con el paso de los años, este señor, el ingeniero Pedro, continuó trabajando y pues aportó mucho a la sociedad con su talento y habilidades. De todas las cosas que él aprendió siendo ingeniero. Creó proyectos muy impresionantes. Dejaron mucha huella en la ciudad, en su país, allá donde él vivía. Pero más allá de los edificios, de los puentes que él construyó, de todas las habilidades, lo que él aportó. Dejó el legado para lo más importante de su vida que son los hijos. ¿Y para qué padre y para qué madre no es lo más importante los hijos? Porque él tenía tres hijos. Ellos estaban siempre inspirados por la fortaleza que su padre le dio al mostrar y al ser un ser resiliente. Ellos siguieron sus propias pasiones con el mismo vigor, aunque cada uno de ellos tomó un camino diferente. Todos compartían el incansable espíritu de superación de su padre. El señor Pedro, el ingeniero, Pedro vivió una vida muy plena, llena de desafíos, a veces tenía victorias. Y aunque como todos, él también tuvo momentos difíciles, él siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Y a pesar de las adversidades, mantuvo siempre muy buen optimismo. Es por eso que es muy importante siempre tener una sonrisa, aunque te vaya mal. Y sobre todo tener fe en lo que sea, pero más fe en el futuro. La historia del ingeniero Pedro se las tenía que compartir porque aparte de ser un ingeniero muy exitoso, fue un gran hombre que a pesar de las dificultades, Pedro demostró que no importa lo duro, los obstáculos que se te presentan en la vida, que si tienes determinación y esfuerzo, todo se puede superar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo hambre, por eso me comí tortilla. Se me pega aquí en el bobote la masa Bueno, ahora vamos a seguir ¿Qué vamos a hacer? Ah, el cendedor, vean, mima Lo compramos aquí en esta tienda No, viejo, con unos cerillos, no El cendedor se cae más rápido ¿O no? Vean, mima Unos cerillos me salen más barato Vamos a ver cuántos salen Unos cajitas de cerillos aquí Pájate conmigo, vente ¿Qué, mi amor? Vente, buchillo Ven aquí, ven, ven acá Vente, vente Vente aquí, vente aquí, vente Súlte pa' acá, vente Súlte pa' acá, ahora súlte pa' acá, vente Vente aquí, vente aquí Vente, súlte aquí Vente aquí, vente, súlte Ahí, pillo, vámonos ¿Ya pasará los quince minutos la pizza? No, pero la pizza me queda tenida Vámonos por la pizza Creo que ya está lista Agárrate, pillo, agárrate, siéntate Ahí, ahí, pillín Ahí, pillín Ahí, siéntate Súlte aquí No estoy sentado Estoy parado ¿No te quieres sentar, pillito? Está fresco el aire Pero yo tenía calor Porque como estaba ahorita Barriendo Me dio un montón de calor Ahorita me sentía como Así Así Pero es que Si estamos Limpiándonos Mira, Valentina ¿A dónde la llevo, mi reina? No, Valentina Si estoy limpiando Tengo que traerle perdido un suorito Porque el suero me va a ayudar a A sentirme mejor Que aunque está siendo frío El sol está bien fuerte Y vale más hidratarse Entonces No se olviden de hidratarse, chicos Hidrátense siempre Todos los días Ay, qué gusto Manejar esta moto La verdad Vamos a llegar por la pizza Tal vez ya estén listas Entonces Vamos a llegar aquí Por la pizza, chiquillos Vamos a recogerla Y ahorita ya Nos vamos A entregarla Dice Una super Una super cheap Decían ellas Una super cheap De peperol Y de champús Super cheap Habla de papa Vamos a algo cheap Yo, ¿qué pasó? ¿Por qué te subiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te subiste así? ¿Qué pasó? Valentina, ¿por qué te ríes de él? Híjame por ayudarlo, mi amor Bien ¿Qué pasó? ¿Qué acotaste? Valentina, cállate, mi amor Qué tonto ¿Por qué te subiste? ¿Por qué te subiste? Ahí, quedate No te bajes ¿Estás listas? Ya, ya está listas Los dos aderezos y los otros, ¿eh? No te vas a olvidar ¿Cuántos aderezos? Son cuatro Son cuatro Ay, qué rico Listo Mira qué rico, Valentina Me da depresión Mira aquí, aquí, mira Aquí ¿Cómo dice? Dice Tranquilidad en cada pizza, dice Oye, Piggy Ya vamos, pues Ay, no, no, Piggyto No, no, no Ya nos vamos, please Vamos a llevar a entregar Estas pizzas Valentina ¿Por qué el piso Se vio como el segundo piso, hija? Sí Nunca te voy a olvidar ¿Qué pasó, amor? Porque botamos Y se vio como el piso Para arriba Ay, no Quiero que miren, chicos La distancia De la que me solicitaron La pizza Quiero que vean La pizzería está aquí Y nos vamos a ir así Por este caminito Y nos vamos a venir Por acá Esto nada más Para que ustedes vean Cómo es que me tardo O cuánto me tardo Llevarme la pizza A su lugar de estilo Aquí vamos la pizza Ya vamos a entregarla Una distancia considerable Un viajecillo De unos pesillos Muy buenos Para mi bolsillo Claro que sí Y con toda la actitud Porque el domingo Es domingo De descansar Para alguna gente Pero a mí me gusta descansar Y también me gusta ganar dinero Así es que ando descansando aquí Traigo mi familia Traigo mi pelito Ando haciendo mal nada O sea No pasa nada Entregamos la pizza Ahorita Vamos a entregar acá Donde debe de ser Con sus dueños Traigo el ticket Y voy a sacarle la cuenta De cuánto va a ser por todo Que me den los aquí Les saco un topo Aquí llegamos ya A entregar, chicos A ver si pasamos El tope ahí No alcanzamos ¿Y cómo va a salir la gente? Ahí están Parece que tiene rastas En el pelo, ¿verdad? ¿Te pillé? No, no Lo muchacho que está allá Pero no son rastas Es que lo trae como con Esta No, amigo A ver, déjame sacar la cuenta Ay, huele tan rico Huele muy rico Déjame sacar la cuenta ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto doy envío? Permítanme Hola ¿Cuánto fue? Ahí te va ¿Cuánto fue? Cuidado porque es bien enojón Sí ¿Cuánto fue ahí Me fue el total de la pizza? Eh, 200 Espera 2.92 Espérate 2.92 Más el envío Allá Ya entregamos la pizza Ya entregamos la pizza Aquí en un lugar Que es un lugar Donde venden muchas cosas Para el hogar O sea No para el hogar No Para construcción Para contratistas Para constructores Para carpinteros Para cerrajeros Para albañiles Para todo Uy, por cierto Albañiles Hoy tengo que venir A comprar cemento Porque ahorita También vamos a hacer Con esta ganancia Una inversión Siempre, plebes Yo con la de la ganancia Hago alguna inversión Y también destino Un porcentaje Para ayudar a alguien Por ejemplo No me voy a ir A una institución Bien grande Obviamente Porque no estoy ganando Mucho volumen de dinero Pero si gano Un porcentaje Si yo me gano En el día Tanto por ciento Un porcentaje Yo destino Por ejemplo Para ayudar A alguien de la calle A un paquetero A una persona Que esté pidiendo dinero En alguna Fuera de alguna farmacia Lo que sea, plebes Pero lo importante Es ayudar Y a como sea Entonces pues nada Voy a esperar Que vengan Y me paguen aquí Que es lo que Mi mayor Es mi mejor Momento de la vida Lo que a dos me encanta Es que vengan Y me paguen Pillín Pillín Nos van a pagar bien Chocala Chocala Ven ven Chocala Aquí Chocala 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 Patita Patita Chocala Ven Chocala Chocala Eso Pillín Vamos a dar mucho dinero Para sacar Para croquetas Solita Hasta el pillín Sabe que nos va a ir bien Este día Guaples Me traen feria Lo que me encanta Y ahí les van A ver Agarra el wichi Por favor Wichi Espérate No, no, no A ver ¿Cuánto es? Espérate Ahí está bien No hombre Te pasas de lanza Muchas gracias Mi compa Gracias Gracias Wow Bendiciones Bendiciones Pillín Pillín Ven Chocala 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 Pillín Si sale para las croquetas Ven aquí La manita Eso Pillín Vamos Pillín Aprovecho Plebillos Adiós Me fue muy bien Con este envío Saquen la cuenta Pérez Pónganme en los comentarios A ver O sea Qué chilo Les cobré 37 Ya vieron Lo que me dieron ahí De propina Estuvo muy espectacular Estuvo padre La neta Me gustó Me agradó Lo que me dieron de propina Mi buen domingo Me voy a llevar el día de hoy Veo que pinta muy bien el domingo Si es que no lo voy a parar Le voy a seguir A seguir Y vamos a ver Qué hay que hacer Adiós chiquilla Vamos a ir Entonces A preparar Nuestro Rico De Comi Desayuno Desayuno Comi Porque Va a ser Desayuno Comida Ya son ¿Qué hora serán? Pillín Pillín Y yo Ya me Ya me Embolsé Una buena propina Es que Sale Para que vean que si sale Para comer Si sales con las manos vacías De tu casa Si dijeras tú de plano No tengo nada No tengo ni escoba No tengo ni Quiste que no te desvives de hambre Para que veas Que no te desvives de hambre Todo depende De la actitud Que tomes Al hacer el trabajo En el día Y sobre todo Tienes que salir con buena vibra Porque si no Vale chetos Bueno Aquí llevo las dos pinturas Una pintura De La de aceite Y la blanca Y luego Tiner Y una de los Ahorita lo voy a dejar A su casa Pero aparte Tengo que llegar A comprar Me encargo Una pasta De dientes Por ahí Está un oxo Voy a llegar ahí al oxo Y Voy a ir a comprarla Hemos andado así A la vuelta y vuelta Esperando A ver que se ofrece Y Me acaban de hablar ahorita Para recoger A una A una pareja A una persona Me quité varios sacos ya Porque está haciendo mucho Mucho calor Y mucho frío Al mismo tiempo A esta hora Me empieza A mermar Las desveladas Y el cansancio Así es que Ya venimos a recogerlos Es parte De hoy todavía Adiós Buenas Ahí está Hola ¿Está enferma? Ah Ahí viene Anda para el rancho ¿Qué vago? ¿Qué anda haciendo? Está muy bien Me quedé Me quedé Muy dormida Como ¿Qué será? ¿A poco? Sí Me costé A dormir tantito Porque Vamos a empezar A limpiar En esta casa En ocasiones Sale mucho mejor Limpiar casas Les voy a decir ¿Por qué? Aunque yo no me meto Adentro de las casas Sino que limpio Siempre por fuera Siempre llego Observo si alguna casa Tiene alguna basura Por ahí Que el carro De la basura No se la lleve Normalmente Aquí en Culiacán Es muy bueno El servicio Para recolectar basura En algunas colonias No es tan bueno No voy a hablar En general Voy a hablar En el sector Donde yo estoy Donde yo visito En este sector Normalmente Las personas Que están aquí Son la mayoría Personas Que son Personas jóvenes Matrimonios jóvenes Donde posiblemente El marido O ellas Mamás solteras No sé Desconozco Sus generales Trabajan Y tienen Muy poco tiempo Para realizar Alguna labor Del hogar Y entonces Ahí es donde Entra Nuestra participación Yo así Le llamo participación Porque es un trabajo Muy bonito Es un trabajo Muy honrado Es un trabajo Muy digno Últimamente A las empleadas Del hogar Ya se les dan Otros beneficios Ya por ejemplo Ellas pueden estar Dadas de alta En el seguro Social Prestaciones Aguinaldos Todas esas cosas Porque la labor De un hogar Es muy pesada Yo solamente Estoy haciendo El trabajo De afuera Lo que son Las banquetas Lo que es La basura Que está ahí Rezagada Por ejemplo En esta casa Se encontraban Unas bolsas Que moví Una que no pude mover Porque es muy pesada Ahí es donde Entra la labor De mi hijo Mi hijo Viene y recoge Las basuras Y se las lleva Porque el trabaja Tiene dos trabajos Y aparte Pues me echa la mano En cosas así Muy pesadas He enseñado a mis hijos Que todo el trabajo Honrado Es trabajo digno Y la gente No se debe de avergonzar Absolutamente Para nada Le voy a hacer Un comentario De que hace Aproximadamente Diez años Ya vamos Para once años Que tenemos Un puesto De aguas frescas En el mismo lugar Donde vendimos Los heladitos Pues en ese puestecito Mis niñas chiquitas De primaria Iban Conmigo Y nos poníamos A vender Aguas frescas Ahí es una parada De camión Donde llegan Todos los estudiantes Y ellos Pues ahí Llegan acalorados Para tomar su bus Su camión Su medio de transporte Para llegar a sus casas Pero en ese inter Tienen que caminar Unos varios metros Porque ahí cerca Se está Pues una escuela Está Un lugar donde dan jazz Donde dan karate Donde dan cursos Y esos muchachos Un día yo pasando por ahí Me di cuenta Que pues llegaban Acalorados Y que sería Un muy buen punto Para vender Y ese día Me decidí Me puse a hacer Heladitos Y los congelaba Y me los llevaba Con mis niñas chiquitas Pero Te estoy hablando Hace más de 10 años Hace poco Compartí unos videos Donde yo estoy vendiendo También ahí en la avenida Porque siempre busco Diferentes puntos Porque por más que tú Estés en un punto nuevo Siempre va a haber El momento en el que Baja el flujo de personas Y que no haya tanta venta Y esto se tiene que vender Todos los días Entonces hay que buscar Un punto Para poder quedarse Trabajando En un solo punto Que siempre sea rentable Obviamente que tenga Mucha fluidez De personas Que puedan llegar En su automóvil Que no se ocupen bajar Y que te puedes Acercar al transporte A vender Cuando mis niñas Estaban chiquitas Yo me las llevé Para que ellas Se dieran cuenta De cómo es La realidad De una persona Que batalla Para poder Estar Ir adelante Porque hay muchas personas Que juzgan Sin saber Cuál fue La situación Que te llevó Para no desarrollarte Hay personas Que se burlan De eso Y yo quise enseñarle A mis hijos Desde chiquitos Que tienen que valorar El trabajo Que todo trabajo Es digno Y que no hay que burlarse Porque si tú miras A una persona Que se acerca A una casa Probablemente tú digas Que bueno Le está haciendo la lucha Pero hay personas Que no Hay personas que dicen Qué vergüenza Yo no voy a andar Barriendo calles Ni casas Pues bueno Cada quien decide En qué invierte Su tiempo Su esfuerzo Su juventud Sus ganas Y también Pues su tiempo libre Hay quienes Invierten el tiempo libre En cosas que A lo mejor Emocionalmente Les llenan Pero pues no le están Trayendo nada De beneficio Vaya Porque pues El beneficio del dinero Pues llega de cualquier manera Es cuestión de nada Más buscarle Y llega Te lo digo Por experiencia Porque Me he ayudado mucho Y me he Arropado Y cobijado Y acercado Y recargado Del amor de mis hijos Para yo poder realizarme Para que no me dé vergüenza Absolutamente nada Pero bueno Yo trabajo Desde los 10 años Y yo me he desarrollado En el trabajo He atendido Carretas de tacos He limpiado casas Desde niña Antes de niña Es más Cuando yo estaba En la primaria Yo me iba De quinto año Me subía en un camión Lomita Y me bajaba Allá en el centro Y limpiaba casas Me metía dentro De las casas Me conoce mucha gente Hace poco me encontré Una señora Con la que yo trabajaba De niña Y me la encontré Y me dio mucho gusto Que desde niña Supe valorar el trabajo Sé lo que es ganarse Un peso Así es que No tengo chance De sentarme a llorar Por no tener Ese tiempo Mejor lo invierto En hacer algo Para tener Y aparte Les enseño a mis hijas Que ahorita Ya están grandes Hace 10 años Pues ya hace bastante Que hace 11 Que estaban chiquitas Que en el puesto Vendíamos aguas Y ellas gritaban Aguas Aguas frescas Y vendíamos ahí Con unos vitroleros Y pues bueno Yo me siento Feliz De poder realizar Este trabajo Con mis hijas Que no les dé pena Que me acompañen Ya estando ya grandes Y que me acompañen Y que se den cuenta Que es importante estudiar Es importante Tener un trabajo Que te dé Las garantías Y también Te dé la seguridad Social Que tengas Prestaciones Que también Te avale Y te respalde En caso de que Necesites Algún comprobante Que llegan ingresos A tu vida Por medio De un documento Pues como tiene que ser En un trabajo Que esté dado de alta Y bla bla Pero me encanta Que mis hijas Tengan la oportunidad De valorar El trabajo Que una persona Puede realizar Una persona Puede hacer Y obviamente Que ellas No se avergüencen De este trabajo Y eso 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 Es precisamente Lo que he hecho Tal vez para muchas personas No se haya visto O muchas personas Hayan tenido la duda De decir Pero oye Pero cómo Cómo puede ser Que digas Que esto Pues sí Así es esto Me gusta mucho Darles eso Y aquí es donde entra Por eso les compartí Esa reflexión Dentro de la educación De mis hijos Y la verdad Que me siento Muy bien Porque los he enseñado Que sean muy apegados A su mami Que no les dé vergüenza Juntar basura Que no les dé vergüenza Acercarse No solamente Estirar la mano Sino Acercarte A realizar Algún trabajo Que tengas que hacer Para llevarte unos pesitos A tu casa Y se sienta Uno Bien Emocionada En la mesa A comerte Lo que se te antoje Lo que se te antoje Nada mejor Que un Agua chilito A la mitad De la jornada Con su chilito Con su salsita Y luego he hecho en casa Y por manos hermosas Que es La de mi hija Miren Vean qué belleza Claro O sea Tenemos que echar el chilito Y eso Pero aquí está ya Qué rico Y pues ahorita Vamos a preparar Un aguachilito En la casa Y aquí les voy a poner La imaginencita De Cómo es que yo hago El aguachilito Y pues bueno También hago una recopilación Para que vean Cuánto es lo que Se gasta comiendo fuera Y pues obviamente Se disfruta Y cuando uno va a gastar fuera Pues no le pesa Y te lo digo por experiencia A mí me encanta Llevar a mis hijas a comer ¿Qué se les antoja? Una hamburguesa Una torta Un hot dog Lo que sea La comida sana Se come aquí en la casa Y el fin de semana Si se puede Y si se requiere Se come fuera Pero eso es un hecho con ellas ¿Por qué? Porque el día de mañana Ellas no van a desear Que nadie les invite Ellas van a tener Para su comida Para sus cosas Y pues obviamente Pues para desarrollarse Emocionalmente también Necesitan conocer Todos los trabajos Que pueden hacer Y yo les he enseñado Que hasta de una piedra Se puede ganar dinero Decentemente Porque eso es Lo que quiero Sembrar en mis hijos Y cada quien Sembra Durante lo largo de su vida Con sus seres queridos Lo que quiere Así que ahorita Estamos haciendo esto Me siento satisfecha Aquí en este Momento de Video Les quiero decir que Me siento muy bien Al poder desarrollar Ese trabajo Porque me gusta mucho La limpieza Por fuera de las casas Ahí les va Me gusta mucho Porque es una cuadra En una calle Son ¿Cuántas casas? De 10 a 12 casas Supongamos que De esas 10 a 12 casas Solamente 8 Permitieron Que les limpiaras Allá afuera De esas 8 Te pagan Mínimo 80 pesos 100 pesos O sea Y aquí en Culacar Me estoy quedando bajita Hay personas Que te pagan más Y si haces Un trabajito extra Como llevarte la basura Ya es Adicional Aquí es todo Como cuando compras Una muñeca Una muñequita Que todos los accesorios Que las zapatillitas Que las calcetitas Que los arretitos Todo es aparte Y cuando revisas Un trabajo Es así también aparte Entonces Esto es lo que Yo les quería compartir Lo que hacemos Que a veces No he tenido chance Porque aparte De ser mandados De hacer manualidades De surtir De vender Los esquites Los esquites Todo esto También hacemos Todo esto Y con mucho corazón Y con mucho cariño Así es como Ya dejamos Estaba lleno de hojas Hasta acá Pero ya Aquí ya dejamos así Falta de aquí Para ya todas las hojas Así es que vamos a A barrer todo esto Miren En el jardín Hay hojas Hay que juntar Y por acá Por el frente Ya quedó barrido Esta basura Me la voy a llevar Y no les había comentado Que los De las casas O sea Las personas Que solicitan Nuestra participación Nos dan Las bolsas Sus escobas Sus recogedores La manguera Nos facilitan La toma de agua Porque si quieren Que regremos Las plantas Para regar Las plantas El servicio De jardinería Es aparte Porque traigo En la motito Traigo escoba Traigo recogedores Traigo Artículos de limpieza En esta ocasión Se me olvidaron Los guantes Es bien importante Los guantes Les comentaba Que es importante Traer guantes Porque cuando Estoy barriendo En este tipo De espacios Tan reducidos Donde hay Mucha maleza Donde hay Mucha planta Son niritos Pues de Insectitos Que pueden Ser dañinos Entonces Hay que tener En cuenta De que Si lo voy a juntar Lo voy a juntar Con cuidado Con mucha preocupación Porque mete Uno las manos A las ramitas Pero Tomando en cuenta Que ya barri Me gusta observar Y luego de observar De ver que no hay Ningún peligro Pues lo pongo En el recogedor Y ya de ahí Pues traigo una bolsa Lo echo en la bolsa El procedimiento Normal de juntar Basura Maleza Es así Es esto Es lo que Me hace un poquito Más tardado Es acomodar La bolsa Yo sola Porque mi hija Está por allá Cuando ellas Pueden acompañarme Me acompañan Cuando no me Pueden acompañar Las dos Me acompañan Solo una El caso es que Nunca Ando sola Y nunca se queda Solo Donde es importante Que se quede solo Y lo importante Es que Estemos Unidas Y así es como Yo me llevo Las bolsas Las pongo En una esquina Si la clienta Quiere que me la Lleve a tirar Es extra O sea El trabajo Es extra Todo Por eso Es que Me encanta Me encanta Limpiar Así Y ahorita Vamos a recoger Para Terminar Aquí ya nos Estamos poniendo De acuerdo La casa Esta es muy Grande Es de dos Pisos La persona Tiene una Ventanita Por acá Por un lado Si es que Voy a tocarle Por un lado Pero primero Estoy dándole Diciéndole A mi hija Dándole Poniéndonos De acuerdo En que Cómo le vamos A hacer Dónde vamos A acomodar Las cosas Para que no Se le mire Tan feo Mi hija Va y observa En la parte De atrás Si no queda Alguna bolsa Algún material Estas son Algunas de las cosas De las que hago Para vender Y estas son Las macetas Que hago Para vender Y ahorita Voy a poner El procedimiento De cómo hago Todo esto Con el dinero Que gano Lo invierto En comprar material Y así Lo duplico O lo triplico Así es que Mientras Que estamos Ahorita Organizándonos Les quiero preparar El procedimiento De cómo hago Esas macetas Y esas manualidades Desde cero Por si ustedes Las quieren hacer Mientras que Juntamos la basura Siempre Así trabaja Mi mente Siempre estoy Preparando El siguiente paso Porque me gusta Aprovechar el tiempo Recuerden Chicos y chicas Que el tiempo Es oro El tiempo Es oro Y el tiempo También se invierte Porque si inviertes Tiempo Puedes lograr Cumplir Tus metas A corto plazo No tienes Por qué esperar Mucho tiempo Para cumplir Una meta Si te propones La puedes cumplir Rápido Yo estoy con una meta Me la puse Es una meta anual Siempre la hago así Una meta semanal Una que esté próxima A cumplirse Que no sea muy grande Porque también Esto te puede despertar Algún tipo de ansiedad Te lo digo por experiencia Yo he vivido Toda mi vida Con ansiedad Y la ansiedad Para mí Soy muy desesperada Me gusta que se hagan las cosas Y que se hagan bien Me gusta hacer las cosas bien Y poder cumplir Con mis metas A corto plazo Pero también me gusta Ponerme una meta A largo plazo Porque Estoy desarrollando Este trabajo Mientras que me reincorporo Al mío Entonces mientras que Me reincorporo al mío No estoy recibiendo aguinaldo Entonces me tengo que hacer De mi propio aguinaldo Y obviamente Que no me voy a hacer El aguinaldo Que a mí me daban Lo quiero triple Y para poder hacer eso Necesito trabajar el triple Y si trabajo el triple Voy a tener el beneficio Voy a cumplir Con mi propósito Anual Que me lo repito Casi todos los días Es un propósito Que tengo Todos los años Y gracias a Dios Pues puedo cumplirlo A cabalidad Y bien bonito Se siente Si es cierto Termino más cansado Tienes un poquito Menos de Ganas de salir A gastar el dinero Porque Obviamente Que no hay tiempo Pero Lo aprovecho Si es cierto Que el dinero No da la felicidad Pero como ayuda Porque hay que aceptar Que sin dinero No podríamos Sobrevivir En este barco Que todos vamos Todos vamos Arriba del barco Así es que también Te invito A que Cuides el planeta A que Trates de Conservar Más orgánicamente Practicar Las cosas Que haces Más orgánicamente Para poder Cumplir con nuestros sueños Todos Porque yo A nadie Le deseo Nada malo Sino que Cada quien Cumple sus sueños Y el que se enfoque Pues más Aquí estoy recogiendo Ya una basura Y le voy a preguntar A la señora Que vamos a hacer Con esta basura Ya la voy a cobrar Y ahorita voy a mostrar En la pantalla Lo que me pagan No lo voy a decir Exactamente cuánto es Ustedes más o menos Ahí vean Lo que piensan Y en los comentarios Me pones ahí Cuánto crees que me pagaron Por esta casa Te digo Lo mínimo Son 80 De 80 100 hasta 150 Si llevas la basura Hasta 200 pesos Hay clientes Que te Ponen a Hasta regar Y estas son las bolsas Que les digo Que voy a dejar acá Porque están pesadas Y aquí ya voy a cobrar Ya quedó Ya quedó Ya quedó mi reina Oiga Ahí tiene unos Una basura De escombro Le dejé la bolsa De puras hojas Y tiene otro Otro cartón pesado Si gusta Más tarde Ya casi está oscureciendo Puedo venir por esa basura Si le comentan Hasta luego Y bueno Aquí ya estoy En la casa En mis ratitos libres Siempre me vengo para acá Cuando no hay ningún pedido Vengo con este papel Cubro la mesa En la que yo trabajo Esta es una de tantas Áreas de trabajo Que tengo aquí Porque se me ocurre Ponerme a veces En el piso Enfrente Donde sea El chiste es trabajar Y trato de invertir Lo que gano Un porcentaje Para comprar material Para hacer mis artículos De decoración Como este Que están viendo En este momento Son florecitas Son Cosas para decoración Y le muestro Cómo hice la maceta En este espacio Y también les quiero Aprovechar para decir Que a mis hijos Pues yo les pido Siempre ayuda Y de pasada Pues les enseño Oigan Nos venimos a comer Unos taquitos El gobernador aquí Y allá está el chayo Mira Mi amigo el chayo El patrón y el jefe Él es Él Él es el chayo Y él es su hijo Y ellos aquí Ese restaurante Es de ellos Aquí está bien grandote Ah pues aquí Nos venimos a comer Ahorita unos Unos mariscos Porque abril Nos tenemos Abril Nos tenemos que comer La ganancia O no O por qué venimos Aquí a comer O qué Así no vamos a ahorrar Nunca Pero así no vamos a ahorrar Nunca Pero bueno Al menos para eso Trabaja uno Para comerse Unos ricos maricos Pues nada Aquí estoy con el chayo De la nueve Y hace cuenta Y hace cuenta Que aquí Hacen unos tacos De gobernador Bien rico La neta Mi hija Pedió unos camiones Roca La valentina Los camiones Roca Y la abril Pidió ¿Qué pediste tú Mi amor? Que pedí unos tacos De gobernador Tacos de gobernador Y hace cuenta Que aquí estamos Obvio con la cocona Con la cocona Yo traje mi bebida Favorita Que no les puedo decir Qué sabores Pero bueno No mentiras No pues aquí estamos Para eso trabaja uno Para eso trabaja uno Ahorita las puras 5 Nos tenemos que ir a recoger Tenemos que ir a surtir A una dulcería Unas cosas que surtimos Todos los días Y de ahí nos tenemos Que ir a las 5.15 A llevar un café Del cafeño A una muchacha A una hermosa mujer Súper amiga mía Sofía Te mando un besote Besotes a Sofía También a su hijo A su mami Y todo Pronto estaremos por ahí Pintando la palapona Claro que sí Y pues aquí llegó La muchacha de los pais Y pues nada ¿Qué creen? Que pues aquí estamos Y pues vamos a Cortar esta tela Me gusta mucho Porque la tela Me da como seguridad En que mis proyectos No se van a desvanecer Aunque yo utilizo Mucho material Muy duradero Me gusta mucho ponerle Mucha creatividad Pero sobre todo Me gusta mucho ponerle También garantía A lo que yo hago Y para tener garantía Tengo que usar productos De primera calidad Me gusta invertirle Lo que gano un porcentaje Se va para comprar material Para hacer estas cosas Y obviamente Que esto que yo hago Pues yo lo muevo también Para poder Estar No nada más Sacando Dinero Sino que también Que esté Llegando dinero Y lo hago así Al por dos Porque no me puedo permitir Que me falte Para nada Porque ya estuve un tiempo así Y en realidad es muy Muy triste No contar Con algo Para poder darte Un gustito Como por ejemplo Yo esto lo hago Con la intención Obviamente Como les comento De incluir A mis hijas Y que ellas sepan Que también pueden hacer esto Inconscientemente Yo las estoy sembrando A ellas En su mente Que en cualquier momento Así necesiten Lo que necesiten Si en ese momento No tienen Un ingreso fijo Obviamente Que se esmeren En tenerlo Porque siempre Mi consejo Ha sido Que las personas Tienen que tener Un trabajo Pero aparte Aprovechar Tu tiempo extra Y en aprovechar Tu tiempo extra Siempre he dicho Que se aprovecha El tiempo Con la familia A mí Me encanta Compartir Lo que hago Cualquier actividad Con mis hijas Y me gusta también Compartir Cuando estamos En momentos Un poquito Más felices Por ejemplo Estar en familia Es un momento Feliz para mí Pero Me gusta mucho También trabajar Me pongo Me agarra Como esos lapsos Así como de ansiedad Así como para hacer Muchas cosas Porque me gusta mucho Ver realizado Mi trabajo Yo empiezo un trabajo Y hasta que no lo termino Yo paro O sea Claro que hago pausas Como en esta ocasión Para irnos a comer Para irnos a comer este cartón que tengo aquí lo voy a utilizar para hacer la forma de una maceta porque la idea es hacerla como si fuera una bolsa o un bolso o bolsa como quiera que ustedes la llame y es un poquito difícil porque voy a tener que medir creo que me salen mejor los proyectos cuando no los mido a ojo de buen cubero se llama porque esos proyectos que hago pues lo voy haciendo y al final sale otra cosa muy diferente a lo que yo tenía pensado es como cuando empieza una pintura y aquí se me hace un poquito difícil porque estas tijeras tienen muy poquito filo compro tijeras a lo largo de mis proyectos tengo de todo color y todo sabor todo tamaño porque me gusta tener siempre mucho material no me gusta detenerme por las herramientas y si se necesita se vuelve a comprar quiero decirles que con el trabajo que yo hago me gusta siempre invertir un porcentaje a personas que necesitan y me gusta también compartir con personas que están en las calles limpiando cristales y lavando carros en las calles los que te ayudan a acomodar el carro en los estacionamientos los paqueteros y todos esas personas que necesitan un dinerito la mayoría son personas que ya están muy grandes y que necesitan un dinerito extra este era un cúter completo y como les digo la herramienta se me va dañando con el trabajo que yo realizo poco a poco se me daña porque pues bueno a veces que se moja o le cae cemento o le cae algún tipo de químico y lamento decirles que las uñas no duran muy poquito en este proyecto estas uñas se me cayeron casi todas al final terminé quitándomelas porque se me cayeron casi todas y bueno aquí voy a tratar de ser como más redondo este cartón es un poquito grueso y lo voy a hacer un poquito más redondo para que se pueda doblar muy bien cada rendijita cada rayita que le sello con el cúter me ayuda a que sea más flexible y se tiene que perfeccionar no me va a salir perfecto como yo quisiera pero va a salir algo muy parecido a lo que quiero y es que dicen que la perfección no existe pero yo la perfección la encuentro en dios que me dio la bendición de poder ser madre y yo creo que es el mejor regalo que he tenido en mi vida poder ser mamá y crecer ver a mis hijos crecer y crecer con ellos yo porque uno nunca termina de madurar ni uno no nunca termina de ser una buena persona a veces que te enfocas en hacer algo pero siempre pasa algo que no lo puedes lograr pero no te rindas no desistas sigue 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 el consejo te doy porque tu amiga selena es hoy vamos a ponerle aquí un pedacito de cinta es que es de papel masking tape se llama esta cinta no sé si resista mucho la humedad o no sé si se puede hacer bien 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 y se pueda lo pueda tratar de quitar bien voy a intentar cortarla por esta parte para que quede derecho les digo que aunque lo mida me gusta más hacerlo a mi modo porque cuando yo mido me sale descuadrado y cuando lo mido me sale perfecto es algo raro que porto pues bueno aquí estoy tratando de pegar con esta cinta para que vean ustedes paso a paso como va yendo mientras tanto si tienes oportunidad y llegaste hasta aquí del vídeo vas llegando bienvenidos al canal de selena la iba oficial soy de culiacán sinaloa me gusta hacer cosas para decoración y te comparto lo que hago mi día a día comparte este vídeo para que muchas personas y muchas mujeres o muchos hombres solitos como yo puedan ver de qué manera pueden ganarse la vida decentemente y que si no tienen alguna esperanza o están desesperados desesperados por cualquier cosa que les haya pasado que no se desesperen que aquí me tienen a mí y que yo les voy a poder ayudar de perdido de perdido lo va a poder ayudar diciéndoles cómo pueden hacer cosas para vender bueno seguimos con el videíto y ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a preparar la arena Y déjenme decirles que este material que tengo aquí en bolsita Ya lo tengo yo preparado con diferentes cementos Son varios productos en uno solo Ya nada más así los embolso para poder hacer cada proyecto Y alistar agua Siempre tengo mi bandejita, mi cuchara y mi regadera de jardinera para poder Voy a agarrar unas cuantas partes de arena La arena siempre la agarro así Haz de cuenta que son 5 de arena por 5 de cemento Pero a veces me queda un poquito más aguado Y pues lo tengo que poner dependiendo del proyecto Si quiero hacer algo así como estas florecitas que van pegadas en la pared Y estas florecitas que deben de quedar gruesas Tengo que hacerle obviamente la mezcla un poquito menos aguosa O sea más durita o que quede un poquito más firme Porque así puedo trabajar perfectamente bien Para esta maceta como voy a embarrar todo todo el cemento alrededor Obviamente que tengo que ponerlo que sea manejable Y aquí anda mi perrito El pillín siempre me está acompañando Donde quiera que ande Porque el pillín piensa que estoy cocinando Y yo creo que quiere algo Porque es muy antojadito Es como un niño Ya el pillín ya es un perrito ya viejito Y él se comporta como un niño Y pues ni modo Haz de cuenta que acabo de parir otra vez con él Porque se ha hecho muy travieso Y muy renegado Vamos a proseguir con la mezcla de esto Si te gustaría que te dijera Qué es lo que le pongo a la mezcla Póngelo ahí en los comentarios Para podértelo compartir Es un secreto que yo tengo Pero te lo puedo compartir Al cabo sé que los que están ahorita aquí conmigo Apresarían mucho Que yo les dijera Cómo es que hago este material Con el que fabrico hasta Flamingos Que se mueven Que son flexibles Y ustedes saben que con el cemento No se puede jugar Porque el cemento tiene que quedar rígido El cemento es un material de construcción Que se utiliza Para hacer los cimientos de una casa Ahora ustedes imagínense Lo fuerte que es el cemento Combinado con otros ingredientes O materiales Que su servidora utiliza Para poder lograr Lo que más me gusta Es embarrarme las manos Hasta este punto Traigo las uñas bien Voy a retirar la arena Porque ya no le hace falta Voy a quitar el agua Porque ya no la necesito Y así es como quedó Esta mezcla En la mesita Si lo sé Al principio Empiezo muy bien Con el plástico Pero ya después Ya no puedo El plástico me ayuda A poner una base Muy firme De este material El plástico me ayuda Que cuando esté seco No vaya A pegarse A la mesita Y me ayuda A mantenerla bien Pero creo que en estos días Ya le voy a quitar La basecita de arriba Para ponerle otra basecita Voy a poner aquí Lo que hice con el cartón Estoy viendo Que me quedó Un poquito chica Así es que voy a agrandar Un poquito más La base Yo agrando la base La desparramo muy bien Con esta cucharita Que reciclé De la cocina Como es de plástico Se me rompió Y dije Me queda perfecto Para hacer mis proyectos Así es que así Lo voy a hacer Y ahora Voy a acomodar Muy bien La telita Para esto Yo corté Un pedazo Pero voy A cortar Otro pedacito Y si se puede Le meto Alambre Alambre Y tela Por eso les digo Que siempre En mis proyectos Le invierto El dinero Porque el alambrito Hace que quede Súper fuerte La base Claro que va a quedar Más pesado Estas tijeras Son espectaculares Porque me cortan Pero No van a A cortar Muy bien Este alambre Si es que voy a utilizar A la técnica Tipo ermitaña Tipo la edad de piedra Voy a tratar Tarde de quitarlo Así con las manos Pero estas uñas Me limitan Un poquito Como es un alambre Un poquito grueso Voy a batallar Tantito Voy a intentar De nuevo Hacerlo con las tijeras Pero creo que sería La mejor opción Con una piedrecita Pero vamos a ver Si se puede quitar Con las tijeras Y Así Poder ver Si Se corta Yo sé que el pillín Me ayudaría Si el pillín Pudiera Pero creo que No va a poder Así es que Voy a pegarle Con una piedrita Mejor En la puntita Del alambre Y Después Vamos a esperar A que seque la base Para que se haga Más tarde Unas dos horas Y como ya se dieron cuenta Pues Aquí ya Está Anochecido Ahora si Le voy a pegar Lo que es Todo En la parte de abajo Bien Bien pegadito El cemento Por un lado La tela Se la voy a dejar suelta No Necesito Amarrarla La primera Que hacía Yo si las amarraba Pero así es Como lo voy a asar En este momento Aquí ya Está el día siguiente Hice estas florecitas Que son De una masita Que también yo preparo Son florecitas De diferentes tamaños Texturas Van de colores Para adornar Las pongo en esta charolita Las pongo en el sol Las pongo a secar Tardan más o menos Como de 24 De 24 a 30 horas Más o menos En secar Aquí están las uñas Les digo que Se me había caído una Me la pegué Pero ya después Pues ya no pude trabajar Haciendo las florecitas Con las uñas Porque ustedes saben Porque ustedes saben que Se necesita Mucho Trabajo Así como para Hacer las rayitas De las flores Y todo Lo vamos a poner acá Para seguir Para tratar de sacar La arena De esta maceta Quedó muy rústica Todavía le falta La parte de arriba Tengo que Hacerla más alta Se le pone Una extensión Del mismo material Y le puse Unas agarraderas Como Si fuera Bolsa Unas agarraderas De alambre Y en esta cubetita Vamos a echar Esta arenita Y le voy a poner Una toma Un poquito más amplia Para que alcancen A mirar bien Que en esta cubeta Podemos Vaciar La arenita Que tiene Esta Macetita Y Así poder Ver Cómo quedó Por dentro Y la voy a tratar De sacar así Con la mano Para ver si Puedo Porque La palita Va a entrar Pero no va a entrar Muy No va a entrar Muy fuerte Así es que Pues Vamos a A tratar De sacarla así Con las dos manos Y Y vamos a ver Si Se puede O no se puede Tengo una gatita Que está aquí Que es muy llorona Esta gatita Era muy tierna Cuando estaba jovencita Ahorita ya está viejita Ya Es muy lloroncita Y aquí está Conmigo Por un ladito El pillín Me cuida También a los gatitos Por eso Amo a mi perrito Bueno Vamos a sacar Bien bien la territa Y vamos a ver Que Por ejemplo Bájate Bájate Que se baje De ahí Donde está Para que Para que ya no Lloro La gatita Es que no mira Muy bien Y como que le da Cierto miedo Algunas Algunas cosas Entonces Aquí estamos Vaciando Vamos a poner La harina Para este lado Y las florecitas También a este lado Para Intentar Despegar Recuerden Que pusimos Este plástico Papel film Se llama En la mesita Para intentar Despegar La parte de abajo Y así Poder mostrarles Que ahí está Tiene algunas partes En las orillas Que le faltó Material Todo eso Se perfecciona Ya después De que seca Después de 30 horas La tengo que sumergir En agua Otras 24 horas Para poder Trabajar sobre ella Y así Que el cemento Quede Muy muy bien adherido Aquí voy a Vaciar la arena Voy a intentar Que ustedes vean Por dentro Ahí se mire el cartón Incluso todavía Que le pusimos El de la base Y voy a retirar Esta arena Porque A mí me encanta Reciclar Yo reciclo No hay Un gramito de arena Que yo tengo No me gusta O sea No hay Algo que desperdicie Lo que cae en el piso Ahorita lo voy a decir Que hacemos Con esa arenita Que cae en el piso Por eso Tengo un área De trabajo Porque todo 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 eso Yo lo aprovecho Vamos a ver Aquí Cómo quedó Por dentro Vamos a ver aquí Cómo quedó Por dentro Cómo quedó En el fondo No sé si ustedes Alcanzan a apreciar Que en el fondo Tiene como unos Popotitos Vamos a vaciar Bien para que ustedes Lo alcancen a ver Ahí Todavía tenía Mucha arena Y eso Que tiene cartón Pero Se batalla un poquito Para quitarse La arenita Pero Lo bueno Es que Se puede Y En este punto Ya tiene Casi No sé Un pequeño Porcentaje de arena Ya se le quitó Casi toda La parte de abajo Está fresca Todavía En este tiempo Me da un poco De De nervio Poder moverla Porque Ya me ha pasado No sé si se alcanza A mirar ahí bien Los popotitos Miren ahí está Les pongo más o menos Una toma Para que ustedes Alcancen a apreciar Que ahí Se miran los popotitos Ahí está uno Ahí se alcanza a mirar Esos popotitos Se quitan Y ya puede utilizarse Plantas naturales Y los popotitos Son para que cuando seque Pueda drenar A la próxima Proyecto No le pongo popote Porque el plástico Como es muy flexible Se adhiere muy bien Y esas rayitas Que le hice A la maceta La parte por abajo Lo que le digo Que falta De cubrirse Lo vamos a hacer Y la vamos a dejar Aquí sobre la mesa Porque vamos a empezar A pintarla Y vean Como quedó Así es como quedó Así es Aquí está ya secada Ya con las flores De colores La magia De la Edición Es que puedes Adelantar las horas Por muchísimo tiempo Y pues aquí está Esto es Lo que más o menos Les quería decir A ustedes Como es que quedó La maceta Que hice Y como es también Que quedó Todo, todo, todo Cubierto Con una laca Que yo le pongo Que es especial Que queda perfecta Y ahora sí Se puede poner En el exterior Puede llover Y no le va a pasar Absolutamente nada Le puede caer el sol Y no le va a pasar Absolutamente nada Porque así es como queda La base que tiene Es una base Que yo tengo Para mostrarla Porque yo hago Mi catálogo virtual De mis cositas Y en eso He estado ocupada Todos estos días Por eso no había podido Hacerles videíto Porque he estado ocupada Mucho haciendo los mandados Vendiendo los hostiesquites Y aparte Vendiendo las cosas Que hago Porque de eso Es lo que yo vivo Y me gusta Compartirles a ustedes Pero bueno He tenido un poquito Olvidados los videos Porque me he puesto A hacer todo esto Pero bueno Así es como quedó Y después de hacer Este proyecto De la maceta Hice un proyecto De una macetita Que es a la mitad Que por cierto Me la compró una vecina Esta también la utilicé No la grabé Desde el principio Pero no tiene ciencia Le puse arena En lugar de cartón Tengo el procedimiento grabado Si te gustaría Que te lo compartieras Siempre déjame like Así yo me Yo me Así yo sé que A ti te gustaría Ver el procedimiento Pero yo tengo Por ejemplo Aquí este que es Que le hice De pura arenita Y este de pura arenita Te lo quiero presentar Después de ir a entregar Unos tamalitos Así es que Si te gustaría Que te compartiera Déjame aquí En los comentarios Mientras Vamos a ir a entregar Unos tamalitos Para seguir Con este proyecto Lo bueno de esto Es conocer a mucha gente Que tiene negocios Que también Está repartiendo Que te pueden pelear Dice ella Que su esposo Se lleva a su carro Y que a ver Si se queda Sin Sin para moverse Digo Pues háblame a mí Háblame a mí Yo de volada voy Le digo Cualquier cosa Le dije Lavar el carro Traer gasolina Me Me ponche Selene Vente a este ingrediente Lleva este pastel A tal parte Hasta para repartirle Esas cositas Puedo trabajar Con ella Yo repartiendo Se queda trabajando En su casa Y vi que me pague Por la repartidera Yo no cobro mucho Yo le cobraría 10 pesos Por tienda Y si son 40 tiendas Pues son 400 pesos En el día Y se los ambiente En un poquito 40 tiendas En dos horas Mínimo Máximo Dos y media Gracias muchachos Me estacioné Muy a la A la calle ya ¿Qué amor? ¿Qué tienes? ¿Por qué te ríes mami? ¿Qué? No, eso bien Ok ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. Oigan, aprovecho para pedirles que me ayuden a compartir, que dejen su like, que compartan este video y gracias por seguir mirando el video. Me gustan esos, se miran muy elegantes. ¿Los princes? ¿Eh? ¿Los princes? No, los chiquitos, no los gordotes. Se miran más bonitos los más elegantes, los chiquitos. Oigan, lo que pasa es que hay un tiempo en el que aquí en Cucacán se escaseó el maíz, no hace mucho, hace poquito. Y ya recuerda que toda la gente, cuando estaba escaso el maíz, toda la gente quería comprar maíz. Ya sabes que somos como la fregada, ¿no? Cuando no hay algo, queremos tenerlo, al modo. Y, y resulta que, pues, se escaseó. Y, me queda, me queda una, me queda una, por acá está el seguro, una tiendita de acá. Se escasea el maíz, entonces, cuando se escasea el maíz, todo el mundo quiere comprar tamal, quiere todo, cuando se escasea el maíz. Cuando no se escasea, y que hay mucho, pues nadie compra. O sea, es como todo, es como cuando, cuando se escasea el papel de rollo. No, es que nunca, es que todavía no lo voy a entender, porque la gente cuando empezó la pandemia, se fue por el papel de rollo. ¿Por qué la gente compraba papel de rollo? O sea, qué, qué loco, o sea. No, no, mi mamá, pero, 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 ¿por qué papel de rollo, Brin? O sea, se pasa, o sea, ¿por qué papel de rollo? ¿Qué tiene que ver el papel de rollo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué de este, pues? Entonces, se hace cuenta que, así está el show. Y, pues, nada, y la gente cuando hay maíz, pues no. Cuando hace mucho frío, se vende más el tamal, que en tiempo de calor casi no hay venta, la verdad. Y ahorita con el tiempo ya está cambiando y todo, está haciendo frío todavía, ¿no? Pero, no sé, no sé, no sé en qué radica. ¿Qué, mi amor? Tengo los brazos helados, tengo. ¿No está haciendo frío si tienes? ¿El frío o qué calorón? ¿Tiene frío? Sí, lo voy a comer. Bueno, no tengo frío en los brazos helados. ¿Tiene frío? No, ¿qué es lo brazos helados? Oye, Mara y yo, yo no lloro. No. Y vengo así y vengo con estas aquí. Uy. ¿Y sabe qué será o qué será, mi amor? Pues, no sé. ¿Ah, o qué? ¿51? No, pues, la cañón, ¿verdad? Ah. Este. Gracias. Quitamos el gasolina allá arriba. ¿Por así decirla? Sí, por así decirla. Sí, mi amor. Mis hijos no saben, pero ya junté para irnos a dar la vuelta, a comer algo rico y lo voy a presentar al video. O sea, si a mí me faltan dos pesos, yo lo pago. O sea, si no hay vuelta de hoy, yo tengo que ir y pagarlo. Este. Si me falta un peso, lo pago. Si me faltan 100, lo pago. Nunca me ha faltado dinero, la verdad. Al principio, sí me equivocaba porque decía, pero si me regresan dos y le estoy dando tantos, ¿cuánto me van a dar? Ya sí. Pero ahorita ya me siento bien capacitada para... Y no se me olvidó la ruta. Más de 40 tiendas. Ahorita no hemos visitado tantos porque pasamos y si algunas están cerradas, digo, no. ¿Cómo vamos a hallar si están cerradas? Pero ahorita voy a ir a surtir más tamalitos y voy a... Voy a entregarme, dice la señora. Uy, qué guapa, andas repartiendo. Le digo, pues claro. Digo, ni modo que me venga toda fodonga. El chiste es bonito, veniste bonita, guapa, presentable. Y bien, estar bien, pues. Estar bien, que la gente te mide bien. Este. Cállate, bonita. Sí, mamá. ¿Cómo quisiera estar ahorita aquí ya desocupada para venirme a parar aquí porque aquí hay mucha chamba? Y haciendo, cazando todo el día el negocio, por eso es que casi no he tenido chance de hacer videos. Porque todo el día estoy cazando el dinero, de cazadora de dinero ando. Ando cazando el bigimuyo, el billetón. Buenos días, traigo tamales, ¿le gustan? Ahorita no, usted se lo pierde. Gracias. A los de las verduras. Ahorita no, gracias, dice. Tres botamales. ¿Gustan? Dame dos. Dos, dale dos, mi amor. Dice dos. Delote. Puede estar muy rico, ¿sabes? Vámonos, Ricky, vámonos, Ricky. Estamos iniciando el día metraje a desayunar a la Valentina. Viene prácticamente en pijama, por así decirlo. Porque dijo que no se iba a guapear. ¿Por qué, Valentina? ¿Cómo te sientes en tu cumpleaños, mi amor? Deprimida. Deprimida. Oigan, quiero decirles que Valentina en estos últimos tres días estuvo un poquito malita del pecho, pero ya está un poquito más recuperada. Así es que, pues bueno, aquí estamos festejando su cumpleaños a mi reina. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. Dice ahí, congratulations, Ricky Cook. ¿Dónde? Estamos aquí en el Palomar. Ay, está un poquito sucia la pantalla, por así decirlo.